Gracias por la invitación, gracias a Matercel, nosotras somos Lorena Beitia y María Girado de Actualizados, Lorena está tratando de entrar porque hay un problema con el Zoom, Lorena es psicóloga, yo soy psicóloga y musicoterapeuta, con Lorena trabajamos juntas en el Hospital Alemán desde el 2005 en el Servicio de Salud Mental Pediátrica y desde el 2014 organizamos capacitaciones y charlas de autismo, neurodesarrollo y evaluación desde Actualizados. Este mes es el mes del autismo, es un mes muy importante para todos los que trabajamos con autismo desde hace ya muchos años y estuvimos haciendo muchas charlas gratuitas y estamos muy contentas que Matercel nos convocó hoy para dar una charla de detección temprana de autismo. ¿Por qué es importante la detección temprana? Bueno, como dice acá, el diagnóstico temprano y el inicio del tratamiento en edades tempranas son elementos que tienen un papel muy importante y que impactan la calidad de vida de las personas con TEA y la de sus familiares. Mientras antes empecemos a trabajar con los niños, mientras antes empecemos a trabajar aquellas cuestiones en las que vemos que hay dificultad, mejor va a ser la calidad de vida de esos niños y de esas familias. Es muy pero muy importante que los padres se escuchen ellos mismos, que se escuchen cuando ven que hay algo que no anda bien en sus hijos. Y que puedan hacer la consulta pertinente a un especialista, generalmente es al pediatra, el pediatra es el que está más cerca en las edades tempranas y hay que escucharse y hacer la consulta. Antes que nada quería saber si me pueden contar en el chat qué los trajo a la charla, son terapeutas, son padres, si pueden escribir en el chat qué los trajo hoy a esta charla de detección en autismo. Mi hijo de 10 años tiene TEA, cuenta Verónica, una licenciada en psicología, escuchó tratamiento con células madres, una psicopedagoga. Mamá de un nene de 2 años y 2 meses, que me dicen que tiene rasgos de autismo, maestra y me parece interesante el tema. Mi nombre es Paula, tiene un hijo de 2 años, hizo el diagnóstico, licenciada en trabajo social, trabaja en institución escolar, psicopedagoga y mamá de una beba. Bueno, hay algunos profesionales, algunos padres, bienvenidos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la detección temprana? Como decíamos antes, es importante empezar a trabajar lo más temprano posible. Entonces, si nosotros detectamos de manera temprana, se activan los procesos de intervención especializados y preventivos. Hablamos de detección temprana cuando estamos entre los 2 y los 3 años, pero ya desde los 12 meses podemos empezar a ver signos de autismo. Signos que nos preocupan en los chicos y que podemos empezar a trabajar ya desde chiquitos. Es muy importante también, como dice acá, saber que un signo de forma aislada no indica un diagnóstico de autismo. Porque tengo uno de los signos que vamos a ver después, no quiere decir que mi hijo tiene autismo. Pero sí, es importante empezar a detectar, empezar a mirar. Muchas veces son los maestros de jardín los que ven cuando están en la sala que hay algún chico que quizás no juega a la par con otros nenes, o que no está diciendo la cantidad de palabras que tendría que decir por la edad que tiene. Muchas veces son los maestros de atención de los jardines maternales los que primero detectan que algo quizás no está andando del todo bien en los chicos. O si una familia tiene muchos hijos, y puede comparar el desarrollo de ese nene con el de otros de los hijos, y ahí empiezan las primeras consultas. Hay que valorar a cada niño de manera integral para poder realizar el diagnóstico. El otro día en una charla nos preguntaban, ¿un médico en una consulta nos puede dar el diagnóstico? Y quizás ese médico necesite de todo un proceso de evaluación que muchas veces hacen los profesionales que trabajamos en atención temprana. La evaluación de autismo es un proceso que incluye herramientas específicas como el ADR. El ADR es una evaluación donde se observan los signos en el niño, el ADR es la entrevista a los padres especializada en autismo, se piden videos familiares, informes escolares, se hacen observaciones del juego, se hace un proceso para poder arribar a ese diagnóstico. Una sola evaluación tampoco nos da el diagnóstico. Y como dice acá, es necesario que sea evaluado por especialistas en atención temprana. Si algo no anda bien en mi nene que es chiquito, tengo que buscar especialistas que trabajen con niños pequeños, para estimular el desarrollo del juego, el desarrollo del lenguaje, habilidades motoras, de los niños pequeños. Si hay alguna pregunta, me pueden ir preguntando. Yo voy a ir tratando de ver el chat. Entonces, ¿cuándo hablamos de TEA? De trastorno del espectro autista. Cuando un niño presenta dificultades en las áreas de interacción social, comunicación y lenguaje, esa es toda un área, la interacción con los demás, cómo me comunico, cómo hablo, cuando está interferida esa gran área, y cuando presenta conductas repetitivas e intereses restringidos. Cuando tenemos esas dos áreas afectadas, hablamos de trastorno del espectro autista. ¿Y por qué es un espectro? ¿Por qué es un trastorno del espectro autista? Porque es muy variable los síntomas en cada persona. Y el rango de gravedad también es variable. Mientras más signos tengo, quizás más apoyos voy a necesitar a lo largo de la vida. Y como decíamos antes, los primeros signos los podemos ver a partir de los 12 meses en muchos de los chicos. Entonces es muy importante hacer la consulta. Acá preguntan, si solo fue un neuropediatra quien lo evaluó, y era una sola consulta, ¿debo dudar del diagnóstico? Seguramente este neuropediatra tiene toda una experiencia en evaluar, y encontró muchos de los signos que ahora vamos a ver. Hay que ver, no te digo que hay que dudar del diagnóstico, sino que un buen proceso diagnóstico es una evaluación que se necesitan muchos elementos. Antes era muy común que un médico en una sola consulta quizás dé un diagnóstico presuntivo. Y este diagnóstico presuntivo se debe acompañar de una buena evaluación, de un proceso de evaluación que incluya las herramientas específicas que evalúan autismo, observación del niño, entrevistas con los padres, con los cuidadores. Hay características que ahora vamos a ver que sí, que están presentes. A veces es más difícil detectar los signos y se necesitan muchos más elementos para arribar al diagnóstico. El DSM-5 es un manual que se utiliza para arribar al diagnóstico. Es un manual de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Todos los médicos utilizan este DSM-5 para encontrar los signos que afectan a los distintos trastornos. Antes se hablaba de TGD, el Trastorno Generalizado del Desarrollo. Hoy hablamos del Trastorno del Espectro Autista. En este DSM-5 vamos a hablar de dos dimensiones. La afectación social, como decíamos antes, que incluye la comunicación y la interacción social. Y, por otro lado, el comportamiento restringido y repetitivo. Y en este DSM-5 se eliminan los subgrupos Trastorno Generalizado del Desarrollo, Trastorno Autista, Síndrome de Asperger, Trastorno Degenerativo, y el Síndrome de Rett también se excluye de TEA. Esto también se los aclaro porque hay muchos chicos que quizás son más grandes que tienen el diagnóstico de TGD. Hoy hablamos de TEA, de Trastorno del Espectro Autista, y también hay muchos profesionales que hablan de CEA, de Condición del Espectro Autista. Porque, como decíamos antes, es muy variable el espectro del autismo. Y hay chicos que necesitan muchos apoyos, que quizás tienen muchas conductas estereotipadas, que no pueden hablar, y hay otros chicos que sí, que pueden hablar, y que quizás las dificultades empiezan a aparecer más cuando son más grandes y se ven en lo social. Signos de TEA, de Trastorno del Espectro Autista. Vamos a exponer los diferentes signos del autismo. Y como decíamos antes, es muy importante saber que un signo aislado no hace diagnóstico. El diagnóstico debe realizarse con un proceso de evaluación completo por una persona especializada. Y muchas veces son los médicos los que, cuando los padres hacen la consulta, les mandan a hacer una evaluación completa para arribar al diagnóstico, y después con todas las evaluaciones pueden confirmar el diagnóstico. Uno de los signos que aparecen en algunas de las personas con autismo es que no establecen contacto visual sostenido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no miran a los ojos cuando se les habla, o que quizás no pueden sostener el contacto visual. Algunos chicos pueden, por momentos, establecer el contacto, pero les cuesta mucho acompañar ese contacto visual con la palabra, con el gesto, y sostenerlo en toda la interacción. No responde a expresiones faciales, por un lado, y falta de sonrisa social. ¿Sí? La respuesta a las expresiones faciales están presentes alrededor de los dos meses en los chicos de desarrollo típico. Y en algunas personas con autismo vemos que no responden a las expresiones faciales con sus pares o con los cuidadores o adultos que los acompañan. ¿Sí? Y en algunos casos falta la respuesta a la sonrisa social. Es decir, cuando uno les sonríe, devolverles la sonrisa. Ellos a veces no devuelven la sonrisa. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No. Otro de los signos que generalmente aparece más en la evaluación, porque muchas veces los padres no se dan cuenta de esto hasta que estamos en la evaluación, es que no responden a su nombre. ¿Sí? A veces responden a otros llamados o a otras frases como vamos o algunos sonidos. Entonces quizás este signo cuesta más verlo. ¿Sí? Cuando hacemos la evaluación es muchas veces uno de los signos que más angustian porque algunos chicos no responden cuando se los llama por su nombre. a veces parece que no se percatan cuando otras personas les hablan, pero sí pueden responder a otros sonidos. ¿Sí? Dentro de esta evaluación completa de autismo también se debe incluir una evaluación auditiva. ¿Sí? El juego simbólico y el juego imaginativo. ¿Sí? En muchos de los chicos con TEA no hay presencia de juego simbólico o juego imaginativo. ¿Sí? Este tipo de juego en el desarrollo típico aparece entre los 12 y los 18 meses. Los niños comienzan a representar situaciones imaginarias. Los niños imitan que comen o les dan de comer a un bebé o hacen de cuenta que hablan por teléfono o que van a trabajar que manejan un auto. ¿Sí? Eso en el desarrollo típico. En muchos de los chicos con autismo no hay presencia de juego simbólico ni juego imaginativo. Con relación a esto ¿Sí? Acá pusimos no siempre muestra interés por otras personas y suele preferir jugar solo. ¿Sí? Esto pasa cuando son muy chiquititos ¿No? Que vemos en el recreo los vemos quizás jugando solos en la plaza o en el recreo ¿Sí? Es verdad que algunos prefieren jugar solos y están menos exigidos y más cómodos ¿Sí? Pero también vemos con chicos un poco más grandes que sí quieren jugar con otros y no tienen habilidades como para jugar con otros. Esperen que voy a apagar el ¡Oh! Esperen, eh! Ay, se me fue Bueno, no puedo apagar el principio No puedo apagar el teléfono Bueno Tenemos esta Retraso o pérdida en la adquisición del lenguaje ¿Sí? Hay muchos chicos que presentan retraso en la habilidad del lenguaje En el desarrollo típico por ejemplo se observa que a los cinco meses no balbucean que al año quizás emiten muy muy poquitas palabras que a los dos años todavía no pronuncian frases de dos palabras ¿Sí? Esto pasa en muchos chicos En otros chicos también pasa que habían adquirido algunas palabras y luego las dejan de decir Y otros chicos no se observa retraso en el lenguaje ¿Sí? Y Y este es uno de los signos que hace que quizás se retrase más la consulta al pediatra sobre las cosas que preocupan ¿Sí? Porque cuando un nene no habla o dice pocas palabras cuando es chiquito la consulta llega más rápido ¿Sí? Es muy común que los chicos empiecen haciendo tratamiento de fonobiología ¿No? Pero hay otros chicos con trastorno del espectro que no tienen dificultades en esto del lenguaje y más adelante empiezan a aparecer empezamos a notar los signos cuando comparten con otros chicos ¿No? También hay formas particulares de comunicarse como la ecolalia ¿Sí? Está la ecolalia inmediata y la ecolalia diferida en la ecolalia inmediata es cuando por ejemplo nosotros le decimos ¿Querés café o chocolate? Chocolate ¿No? Repiten la última palabra y la ecolalia diferida que es cuando repiten cosas que quizás escucharon en otro momento de sus familias o pedazos de película y la usan en determinados momentos que les parece que va ese comentario ¿No? Barry Prissant es un fonaudiólogo de Estados Unidos habla de las ecolalias en su libro Unically Human ¿No? Y ahí habla de lo importante que es escuchar la ecolalia ¿Sí? Antes se trabajaba para que el chico no repita para que el chico no diga cosas repetitivas y ahora empezamos a escuchar qué hay atrás de esa ecolalia ¿No? Es muy importante también trabajar con eso y si hay ecolalia si hay frases que se repiten empezar a estudiar qué es lo que pasa por qué aparece esa frase en este momento ¿No? Después con respecto a su juego que habíamos hablado antes que no hay juego imaginativo lo que vemos es que presenta un juego repetitivo y conductas repetitivas estereotipadas ¿Sí? Por un lado vemos que en los niños dentro del espectro autista los chicos quizás suelen ordenar como está acá ordenando el nene en una fila ¿Sí? Hacer hileras con los autos o se ve como que ordenan y clasifican en colores en formas abren y cierran se ve un juego más de tipo el que llamamos funcional y a la vez repetitivo ¿Sí? Quizás juegan una y otra vez al mismo juego o hacen lo mismo ¿Sí? Y ahí está cuando empiezan el tratamiento la importancia de poder meterse y poder hacer algunas variaciones ¿No? En eso que es tan repetitivo y también por otro lado se observan conductas repetitivas en otras actividades ¿Sí? Quizás cuando están en la cama o quizás cuando comen ¿Sí? Se ven ciertas conductas repetitivas quizás con los elementos que tienen A ver si hay una pregunta acá me pedo Ah no En el desarrollo neurotípico a los 15 meses los niños comienzan a señalar por ejemplo señalan un avión que está volando cerca para mostrarse a los padres en los niños con TEA generalmente vemos que no señalan que no usan el gesto de señalar ¿Sí? Este es uno de los signos también para estar muy atentos alrededor de los 15 meses ¿Sí? La tensión conjunta La tensión conjunta es esta cualidad característica que se da entre el niño acá el padre y un objeto ¿Sí? Se arma una triada ¿Sí? Entonces en los niños con autismo vemos muchas veces que esa triada no se puede dar ¿Sí? Que el niño quizás mira el auto y no puede mirar a la madre y volver a mirar el auto como para compartir lo que está haciendo ¿Sí? O al mirar un cuento por ejemplo Entonces muchas veces en los niños tenemos que trabajar esto ¿Sí? El que el niño pueda iniciar la tensión conjunta y también que pueda responder a la tensión conjunta Después vemos que en muchos chicos hay una respuesta negativa a diferentes estímulos sensoriales ¿Sí? A ruidos o otros estímulos sensoriales que lo sienten como molestos ¿Sí? Vemos chicos que se tapan los oídos cuando hay algún sonido fuerte o cuando van a algún cumpleaños o cuando en el colegio en el recreo hay mucho bullicio yo tenía una pacientita que cuando entraba al comedor el comedor me parecía muy ruidoso ¿Sí? Y por otro lado también vemos que algunos chicos presentan intereses sensoriales sensoriales ¿Sí? O me duele mucho la 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 Gracias.